¡Suscríbete! Pero en fin, el día de hoy tengo un caso cortito, literal, no hay mucho de dónde sacar como mucho contexto, ya que por la naturaleza de lo que pasó en este caso, las personas involucradas tuvieron que dejar como de compartir lo que sea que estuviera pasando por protegerse a sí mismos. Porque estaban como ya muy vulnerables sus redes sociales y así, y realmente lo que pasó fue extraño, así que pues hoy les traigo este caso, les digo, está raro, está cortito porque no hay mucha tela de dónde cortar, miren por ahí, pero aún así llamó la atención muchísimo por lo que ocurrió y bueno, tenemos que tener cuidado, ¿ok? Porque esto tiene involucrado a Google Maps, a Starbucks, a diferentes aplicaciones, así que bueno, pero, ¿qué les parece así? Antes de continuar con este video, pues se suscriben para que Chuck, ahí está, bueno, ahora sí está un poquito más encerrado Chuck, Millie que está por ahí, por ahí, está abajo de la cama, está muy cansadita, y yo, todos los seres que vivimos en este cuarto, que coexistimos aquí vivos, muertos en el otro lado, en donde sea, pues estemos contentos. Yo les recomiendo que se suscriban a este canal, se va a volver su canal paranormal favorito, aquí subimos un montón de videos, tratamos un montón de casos misteriosos, paranormales, extraños, de miedo, que sí, ruidos acá y allá, contamos historias paranormales de ustedes. Entonces, bueno, yo creo que es un muy buen trato que se suscriban a este canal y pues yo les traigo videítos muy, muy seguido. Y aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, entonces me pueden seguir en todo su contenido. Y, pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya? Les digo, es un caso extraño, pero cortito, así que adelante con este video. Ok, miren, este es una cuenta que ni siquiera es como, ¿cómo les puedo decir? Como otras cuentas que ya hemos visto que se dedican como a subir contenido, que ya están como más o menos posicionadas por número de seguidores, de likes y demás. No, ni al caso, es simplemente un chico que hace TikToks de repente porque, pues sí, o sea, porque, pues para pasar el rato, ¿no? Bueno, aparentemente, por lo que puedo entender, por el contexto de su situación, él es un empleado de McDonald's y, pues trabaja en el turno nocturno, o bueno, en el último turno, pues. Entonces sale ya de noche a, pues sí, ya de trabajar. Por lo cual, pues sube un video que tuvo más de 6 millones de visitas, el cual dice así como de que, oigan, pues, o sea, desde aquí todo empezó. Y ya no ha subido más videos, es lo curioso, o sea, porque les digo, a raíz de lo que pasó, como que su información y toda su persona como que se sintió vulnerable y dejó de subir videos. Estos fueron los últimos tres. Pero bueno, el caso es que él dice que salieron como a la una de la mañana de trabajar de McDonald's y que a él y a su amigo se les antojó un Starbucks a esa hora. Entonces, yo no sabía, la verdad, yo desconocía completamente, pero supuestamente en otros, en otras partes del mundo, sí existen Starbucks que abren las 24 horas del día. O sea, también hay de que McDonald's 24 horas y Kentucky y así diferentes marcas de así como de comida rápida, que sí abren las 24 horas, ¿no? Para que tú te sientes a comer, simplemente como para que pases por el drive-thru, o sea, o nada más de que por el coche pidas y pues ya, ¿no? Básicamente ese es el 24 horas. Yo no sabía que existía Starbucks así, pero ellos buscaron en Google Uno y dijeron que justamente a una distancia de 50 minutos podían encontrar un Starbucks que era 24 horas, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué más puedes hacer tú a la una de la mañana? Pues nada más que manejar 50 minutos para conseguir un café. Entonces, esto fue lo que ellos hicieron. Manejaron los 50 minutos de donde estaban a donde supuestamente estaba el Starbucks 24 horas, que estaba abierto a la una de la mañana, casi dos, cuando ellos hubieran llegado. Y, pues les digo, o sea, ellos buscaron, les salió en Google Maps, entonces pues ellos automáticamente pusieron de que, pues, empezar ruta y empezaron a seguir la ruta y pues hasta que llegaron al lugar. Ahora, curiosamente, se dan cuenta, o sea, cuando tú buscas recomendaciones o buscas algo en Google Maps, tú le picas como al que tú quieras ir y, pues, ahí te mandan fotos y te mandan como, pues, sí, aparte de la ruta que tienes que seguir, las fotos y algunas recomendaciones o reviews que las personas hayan puesto ahí, ¿ok? Entonces, curiosamente, en este Starbucks solamente tenía un review de una persona rara con un username súper raro también que decía, call me, call me a human, o sea, llámame un, o sea, humano, llámame humano. Este era el único review que tenía, le había puesto 5 estrellas, lo había escrito, pues, hace una semana, tenía 4 likes, es decir, que ya más personas se habían metido como a ver esto. Y, curiosamente, en su review dice, solamente como para entregas, es decir, como que pides y te lo llevan, pero muy buen café, ¿ok? Y había 4 fotos y las fotos se veían normal, o sea, los de un Starbucks normal. Entonces, ellos así como que, pues, está raro, pero, pues, a lo mejor sí no tienen mucha gente o, pues, no mucha gente hace reviews a un Starbucks y es que hay muchísimos alrededor. Bueno, entonces, van llegando al lugar donde supuestamente estaba el Starbucks y no había nada, no había ni edificios, no había ni casas, no había absolutamente nada. Obviamente, ellos, en cuanto van llegando al lugar, al Starbucks, y se dan cuenta de que es un camino así como casi casi sin siquiera estar pavimentado, así, les digo, no había casas, no había edificios, no había nada. Pues, ellos inmediatamente se dieron la vuelta y huyeron de ahí, porque, pues, solamente les dio miedo que, pues, esta fuera una trampa y, pues, que algo malo les fuera a pasar y que vieron que ahí estaban. Ok, entonces, tú puedes mandar también un review a Google, pero Google lo tiene como que aceptar, ¿no? Bueno, entonces, ellos mandaron, este lugar no existe, pero, pues, curiosamente, Google no aceptaba, pues, que entrara a esa description, o sea, pues, sí, ese review al lugar. Bueno, entonces, así como diferentes compañías tienen un bot, como, por ejemplo, si yo tengo un problema en McDonald's, me meto a su página y sí hay un bot para tú escribir, oye, tuve este problema, bla, 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 y ya el bot te va contestando conforme tú le vas diciendo en qué dirección y qué problema y demás, y ya te ayudan a solucionarlo. Por lo cual, también hay un bot de Starbucks. En ese bot, ellos le pusieron de que, oye, pues, fíjate que hay un problema porque en Google Maps marcan que hay un Starbucks, pero no existe, entonces, pues, ahora sí que solicitamos su ayuda para que quiten esto, porque, pues, es muy peligroso que estén usando como su marca para que la gente llegue a un lugar que no existe y, pues, que algo malo les pueda pasar. Pero algo pasó muy curioso, ya que, bueno, pues, tú estás hablando con el bot de Starbucks, ¿no? Pues, adivinen quién contestó, o sea, ahí está la conversación que dice Starbucks y después contesta la persona que hizo el review, o sea, el Call Me A Human fue quien contestó. O sea, ¿cómo era posible que se pudiera como meter a la conversación del bot de Starbucks? No, no tengo idea. Y esta persona le puso así como, o sea, el chico que fue a buscar el Starbucks le puso de que, oye, ¿por qué pones que hay un Starbucks y no hay nada que te pasa? Esto es una cosa como muy mala que estás haciendo y lo voy a reportar a Google, no importa cuántas veces lo tenga que reportar, no importa cuántas veces tenga que decir a quien le tenga que decir, pero de que te quitan eso lo van a quitar porque, o sea, claramente esto es tuyo. O sea, este Starbucks que está ahí es tuyo. Y la persona le pone de que hay una disculpa por las inconveniencias, o sea, así como que muy, muy correcto, como si de verdad sí fuera el manager, como si de verdad fuera, ya saben, pues una persona que estás hablando de servicio al cliente, pues que te hablan como más, más formal. Entonces le ponen una disculpa por los inconvenientes, pero justamente en este momento estamos haciendo unas renovaciones, por lo cual, pues no está abierto nada más así como de entregas, ¿no? De que hablan y pues te preparan los alimentos y te los llevan. Eso es todo. Y al final le pone, bonito video, por cierto. Es decir que como su TikTok anterior llevó a muchísimas personas, les digo, tenía como más de 6 millones de reproducciones, pues al parecer esta persona lo vio. Entonces fue, fue como, ok, están haciendo unas renovaciones, pues era para que mínimo estuviera un edificio ahí, ¿verdad? Mínimo estuviera el lugar del Starbucks a lo mejor cerrado, sí, pero pues no había nada. O sea, ahí está la foto de lo que ellos encontraron, literal, no hay nada, ni camino ahí. Entonces, les digo, ya puso eso de que bonito video, por cierto. Y bueno, al ver que se estaba haciendo tan viral el video de este chico y que este Starbucks, que les digo, estaba siendo como pues famosillo y la gente más y más ponía reseñas de que no vayan, este lugar no existe, no es cierto, no está abierto, quién sabe qué tipo de estafa o peligro hay ahí. Cambiaron, ahora el Starbucks ha abierto a permanentemente cerrado. Y la persona que se ponía Call Me Human, o sea, el que había hecho, o sea, el dueño del Starbucks, el que había puesto el review y todo esto, le puso a este chico así como de que, oye, podemos hablar, lo que pasa es que, mira, no es mala onda, pero es que esto era una broma para un amigo mío y pues es que también me gusta pescar ahí, o sea, como que no tenía sentido qué le estaba diciendo, pero como que quería estantearlo así como de que no, no te creas, no es nada malo, o simplemente pues es una bromita, entonces quita tu video, no pasa nada. Y todavía le dice, yo soy menor de edad, tengo 16 años y me llamo fulano. Y eso de que le gustaba pescar ahí es porque literal el lugar donde estaba el Starbucks, según eso, era la entrada hacia un lago. Entonces les digo, como que no tenían sentido nada hotel, nada. Pero bueno, básicamente las personas hicieron que tantos reviews tuviera, que ahora el lugar se pusiera como permanentemente cerrado. Yo me fui a buscarlo con la dirección que pusieron y aparecen varios, o sea, como si ya varias personas hubieran puesto, o sea, la verdad les voy a hacer sinceras, desconozco qué procedimiento se tiene que llevar para que tu lugar, tu negocio aparezca en Google, pero les digo, yo busqué exactamente la misma dirección en mapas y aparecen ya como 5 Starbucks diferentes y todos dicen cerrado. ¿Cuándo? Pues justo ahorita son las 7 de la tarde en un sábado. En teoría tendría que estar abierto y más en Estados Unidos. Y aquí dice que abren hasta las 7 y media del domingo y todos dicen así como que entrega a domicilio, entrega a domicilio, pedidos desde el automóvil y todos están cerrados. Entonces, pues no tengo idea de qué estaba pasando. Entonces, pues bueno, fantasmitas, básicamente aquí lo que dicen es que, ok, vamos a suponer que sí es una broma. O sea, ¿cómo haces que eso esté ahí y que Google no lo baje? Y las fotos y todo está como bien raro. Yo creo que este lugar sí lo pusieron por alguna razón, pero alguna razón mala, como para que la gente llegue y pues algo pase ahí, ¿no? O sea, pues así puede pasar. Ya ven, por ejemplo, con lo de Pokémon Go, o sea, yo sé que no tiene nada que ver, pero de repente sí llegaban a lugares bien raros donde pues ya los robaban, los asaltaban, lo que sea. También en la aplicación esta de Randonautica pasó un montón de cosas y ahora también pues en estas. Entonces, pues siempre hay que tener cuidado. Les digo, este chico ya no quiso saber nada. De hecho, puso en un comentario, este es mi último TikTok de este tema porque francamente ya no me siento a salvo sintiéndome como más involucrada. O sea, si me involucro más ya no me voy a sentir a salvo y pues más que nada porque mis redes sociales y pues mi vida y demás pues están enlazadas y este tipo ya vio pues todos mis videos entonces pues ya sabe quién soy. Y todavía pone, cualquiera se puede sentir libre para pues hacer una teoría de lo que está pasando pero sin embargo yo ya no me siento cómodo y espero que ustedes, o sea, simplemente estén informados de lo que puede pasar y eso es todo. Ahora sí que pues ya, él dice, ya no me pregunten, ya no quiero saber nada. Yo cumplí con decirles que algo estaba pasando extraño aquí y ya lo que pase después ya no es mi problema y pues yo creo que tiene razón. Así que bueno, fantasmitas, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de esto. ¿Les ha pasado algo raro de que de repente pues en Google Maps se encuentran cosas raras que no están o no sé, algo así. Y bueno, espero que les haya gustado este video de misterios, misteriosos. Les mando muchos besos, los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Bye.